Tú eres todo lo que necesito, llenas mi vida con tu amor inmenso, tú has estado desde el principio y tu palabra llegó a mi oído, poseeme como a tu elegido y guíame hacia tu destino, me has llenado de tu alegría, dando sentido a toda mi vida, eres mi vida, te viviré, eres mi amor, te amaré, eres mi todo, me entregaré, eres mi mi Señor, te serviré, eres mi sol, alómbrame, eres el aire, te respiraré, eres el agua, te veré, eres mi paz. Tranquilízame. Tú has llenado todos mis anillos y satisfaces todos mis deseos, llenas de vida a mis huesos secos, me rescataste del fondo del abismo, eres mi vida, te viviré, eres mi amor, te amaré, eres mi todo, me entregaré, eres mi Señor, te serviré, eres mi sol, alómbrame, eres el aire, te respiraré, eres el aire, eres el aire, eres mi amor, te veré, eres mi amor, te veré, eres el agua, te veré, eres mi paz, tranquilízame, eres mi amor, te enamorame, eres mi amor, te enamorame, eres el fuego, transforma. Amén.